Hay cuatro likes el video y apenas acabo de comenzarlo, chicos. Me percaté que había habido como 20 personas ahorita esperando este live. Lamentablemente me tuve que tardar un poquito más porque estábamos haciendo otros detallitos para recibir todas sus llamadas de sus órdenes, chicos. ¿Qué creen? Estamos súper contentos porque nos acabamos de descargar todo un camión, chicos, llenos de sudaderas y pants de la marca BCBG. ¿Quién conoce esa marca? Deja tu like si ya has escuchado de la marca BCBG. Fíjense que curiosamente ya teníamos tiempo, ya teníamos aproximadamente dos meses buscándoles a ustedes pants y sudaderas, ya que me habían estado preguntando muchísimo acerca de los pants que yo traía puestos. Los pants y sudaderas me preguntaban, Bárbara, ¿dónde compraste tus pants? Qué bonito outfit y demás, así que no descansé hasta poderles encontrar a buenos costos, obviamente, que fuera buena marca, buena calidad, los diseños que estuvieran bonitos, que les gustara, que les agradara. Así que, pues, nos acaba de llegar. No hace ni una hora un cargamento de estos pants y estas sudaderas, chicos. Preciosísimos, una cosa divina, los colores, los colores, hay mucha variedad de colores, hay mucha variedad de medidas también y los diseños, creo yo que hay muchos variados, chicos. Así que, ustedes, creo que eso va a ser un plus para ustedes, se merece un like. Eso, así que voy a estarme midiendo algunos, ya que yo sé que a ustedes les encanta. Rosa Rivera ya está dejando su patrocinio. Muchas, muchas gracias. Creo yo que cuando la gente empieza a dejar patrocinios, quiere decir que quieren que hagamos dinámica. Y ya Rosa va a estar entrándole a la dinámica. Ya empezaron los patrocinios, ¿tú crees, Lucy? ¿Tú puedes creer eso, que ya entraron los patrocinios? Ya, Lucy viene con pluma, con lápiz, con pluma, con hoja, con todo preparándose para empezar a anotar a la gente de los patrocinios. Yo pienso que se va a meritar los sets, que demos el set. Tiene un valor casi de 300 dólares por el set, precio original de la tienda. Ahorita los vamos a medir, ahorita los vamos a mostrar en vivo y en directo. Mónica, saludos, ya están dejando su hashtag, BMW, están ya entrándole al patrocinio. Chicos, ustedes son rápidos, no me dejan ni siquiera decir la introducción y ya están ahí dejando sus patrocinios. Muchísimas gracias, Rosa. Les quiero mostrar set por set, porque creo que nos los vamos a medir todos. Lo amerita, realmente lo amerita. Son todos distintos. Ahora, van a venirte un poco más de diseños, pero estos son los primeros que pude sacar del contenedor. Estuvimos deshaciendo diferentes palettes y fueron los primeros que pudimos alcanzar. Ahora, creo yo que vienen otros tres o cuatro colores distintos, los cuales no tengo el día de hoy para este Super Mega Haul, pero creo yo que vamos a iniciar con el negro, porque hay dos estilos diferentes de negro. Entonces, voy a iniciar con uno de los negros para finalizar con el otro estilo de negro, ¿ok? ¿Listos? Primero que nada, ya me están saludando todo el mundo, pero, ¿conocen la marca BCBG? Yo sé que sí, porque creo que en anterioridad en el canal hemos hablado de esa marca. La marca es la B-C-B-G. ¿Sí lo han escuchado? ¿Quién ya lo ha escuchado? A ver, vamos a esperar unos segundos. A ver, ¿quién ya la conoce? Ah, sí, ya están subiendo los likes. Ya están subiendo los likes. Alejandra dice, sí, claro que sí lo conocemos. Fátima también. Coinda también. Lilian. Sí la conocen. Excelente, chicos. Miren, vamos a iniciar con el primero. Vean qué belleza. Vean nada más. Miren la parte de atrás. ¿Ya la reconocen? Qué bonito el diseño, ¿a poco no? El material, chicos, miren. Este material, súper bonito. Es como si fuera de... ¿Qué material sería este? ¿Cómo le llaman a este material? ¿Cómo le llaman a este material? No sé cómo le llaman. ¿Alguien sabe cómo le llaman a este material? Miren. Mírenlo bien. Está súper calientito, como gamusita. Yo también iba a decir eso, Tania. Como alguien dijo, satín. Satín no, ¿verdad? Miren, aquí también te viene la marca, miren. Miren el diseño, qué precioso. Chantal, ahorita nos vas a modelar el que traes puesto, ¿eh? Miren qué bonito se le ve la marca. Es la parte de enfrente y en la parte de atrás. Chantal, en cuanto los miró, chicos, dijo, ¡Mami! Yo quería uno de estos desde hace mucho, mucho tiempo. Velvet, dicen por ahí. Ah, terciopelado, dicen. Terciopelado. Están diciendo gamusa. Yo pienso que, como todas esas denominaciones que están diciendo, esas son las que son. Miren, antes de que me la mida, quiero mostrar la etiqueta. Ahí está la etiqueta. Hay, de hecho, en las plazas como Fashion Valley, todas las plazas donde encuentras todas esas marcas que son muy caras, vas a encontrar esta marca, BCBG. No sé, por ahí me preguntaba alguien si también en Macy's la encuentras. Nunca me ha tocado verla en Macy's. Por ejemplo, hay tiendas como JCPen y Macy's que te venden de muchas marcas. Yo a mí nunca me ha tocado ver esta marca en esas tiendas. Esta tienda, pues realmente está en, tiene su propia tienda y es cara, chicos. Es muy cara, dicen, me están comentando. Así es, chicos. ¿Cuánto creen que salga la pura sudadera? Dejen volar su imaginación. Ya saben que a mí me encanta la tienda, el precio, chicos. Y en lo que me la mido, vayan poniéndome en los comentarios cuánto creen que traiga el precio de la etiqueta. De la pura sudadera. Ok, es importante que sepan que, miren el detalle del gorrito. Vean, o sea, trae unos detalles, mira, Lucy. Vean. El gorrito. Aquí en la parte del pecho. Y en la parte de atrás también. Dice Jolly, unos 135 dólares. Tania dice unos 40. Vamos a ver quién la tina. 130 dólares. Dice Carmen. Uy, andan, joder, andan bien cerquitas. Me la voy a ir midiendo en lo que dejan volar su imaginación, chicos. ¿Cuánto creen que salga el precio original de la etiqueta? Me la voy a medir. Y una vez le pongo el pants, ¿no crees? Sí, que una vez va bien. Y una vez le pongo el pants para ya traerlo puesto los dos y mostrarle los dos. Jolly, andan, ¿qué dice? Es cara esa marca. Sí, es cara. Obviamente luego encuentras en otras tiendas que las encuentras en oferta o demás, ¿no? Pero en la tienda original sí, sí es carita. Vean nada más qué belleza. Me encantó, Lucy. Ay, ay, ay. No, no, no. Esto está divino, miren. El pants. Me pongo el pants también. Vean nada más. Vean nada más. Miren el detallito de aquí. Son puros brillitos, miren. Está divino, ¿eh? A ver, me voy a poner el gorro. Dice que sí está en Macy's. Sí está en Macy's. Nunca me ha tocado verla. Dice que es bueno. Miren el gorrito. Uy, está hermoso, ¿eh? Vean nada más. A ver, me voy a medir el pants para ver cómo se ve el juego. Dios santo, creo que voy a ocupar una talla más grande. En el pants, chicos, voy a ocupar una talla más grande. Vean, está muy apretado, pero está muy bonito. Creo que en pants sería un mediano. Miren qué bonito el detalle. Ahora, quiero que sepan que hay estilos que te viene largo el pants y hay otros estilos que te viene corto. Este viene corto, miren. Viene como abajo de la pantorrilla. Mira, ese es un estilo de pants. No todos, no todos son este estilo. Casi todos son estilo de pants largo que llega normal hasta el tenis, ¿no? Este en particular, este modelo, miren qué bonito. Hasta el diseñito de la B de Bárbara. Uy, esto me encantó, Lucy. Mira, qué hermoso se ve. Ya que están mirando el tres. Wow. Dejen que lo vean completo. Miren. El detalle de la pierna, chequen nada más. Miren qué bonito. También acá atrás traen, miren, en la de la pierna, los brillitos, miren. Miren la espalda. Se ve bonito. Miren el diseñador de la espalda. ¿Se alcanza a ver bien ahí? Sí, perfecto. Sí. ¿Qué tal? ¿Les gustó? La Eli. Ya está entrando a 10 dólares de patrocinio. La Eli también. Anoten a la Eli dos veces. No sabemos qué vamos a dar. Pero ustedes, échenle al jarrito. Ahí vemos qué vamos a dar. Pero yo pienso que vamos a andar dando un... No sé, de esto. Ok, vamos a ver quién le atinó. Ay, muchas gracias, Rosy. Chula. Un besote. Dice, eres un excelente modelo. Dice, unos 125. Dice Susana. Richard dice unos 72 dólares. Sonia dice unos 120 dólares. Lucero, 95. 78. Sandra dice 150. Ahora sí, vamos a ver quién le atinó. No trae el precio aquí. Me lo tengo que quitar para mostrarles el precio. En lo que... Ay, ya me andaban cuelando aquí. Dios santo. Chicos, perdón. Lo hice por inercia, chicos. Dios santo. ¿Miraste? Dios mío, tráiganme tierra. Tráiganme tierra. Perdón, chicos. Ya me andaban cuelando aquí en cámara. Ok, voy a enseñarles ahora este, miren. No, mamá. Me tengo que... Ay, subió la gota gorde. Me hiciste la noche, dice Erick López. ¿Qué pasó? En cámara se me fue lo mismo. Sí me bajé lo que... Ay, se me olvidaba que no traigo nada bajo. Me voy a medir este, chicos, para poderles mostrar el precio de esta, ¿ok? Vean. Este está precioso. Dice, 5 dólares más por el desnudo. Ay, Dios, eso solamente pasa por ser un en vivo. Ay, Dios santo. Esto es porque estamos en vivo, chicos. Esto pues lamentablemente no se puede evitar. Lamentablemente. Ay, pero bueno. Vamos a hacer un montón, por favor. Ay, Dios. Es que yo que soy tan puritana. El chantalete no me gusta. Chanti, ven para que nos enseñes cómo se te ve así, mi amor. Ok. Ahora sí. Yo mire, Dani. Dani, voy, por favor, Dani. Tápate los ojos, Dani. Y, por favor, Dani. Me voy a quedar con todos. Sí, Eli. Está mi mamá. Me vino a visitar de San Diego mi mamá. Se va a quedar unos días acá. Ahí les va el precio. ¿Listos? Yo me voy a quedar con uno de cada uno de los modelos, chicos. A mí ya saben que me encanta. Tengo ahorita una racha quedando en puro pants y sudadera. Así que le voy a incluir estos pants y estas sudaderas a mi repertorio de pants. Vean. Aquí está la etiqueta. Y ahí está el precio. ¿Lo alcanzan a ver? 140 dólares, chicos. La pura sudadera. 140 dólares esta sudadera. Está bella la sudadera. Bella, bella está. 140 dólares. Ahora el pants también lo traigo puesto. Creo que todo trae precio diferente dependiendo el estilo, dependiendo. Hay unos que traen más detalles que otros. Por ejemplo, hay unos que traen, por ejemplo, todos estos que son brillitos. Pues obviamente es más detalle. Entonces, este... El pants también trae precio de 140 dólares, chicos. Eso es precio original, obviamente, ¿ok? Este, obviamente ustedes en los lotes por mayoreo van a tener un precio, o sea, ridículamente más económico por la pieza, chicos. Así que, vean el azulito. El azulito también está muy bonito. Me encanta que tiene el diseño este de la BCBG. Te viene todo con su etiqueta original de la marca, miren. Vamos a medirnos el pants. Para ver cómo se ve el conjunto. Yoli dice, yo quiero una caja de esas, de esas sudaderas, por favor, mamá. Están preciosos. Ya saben, chicos, que cuando quieres ordenar los, 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 las órdenes tienes que comunicarte a la bodega al 619-905-7853. Es importante que te comuniques ahí para que sometas tu pedido. No manches, está hermoso este pants. Si, nomás que no se me vea ya el asunto. Pero miren qué bonito está. Miren. Como que este es transparente un poquito, ¿o no? Ahora, hay otra cosa más, ¿no? Este está precioso. Eso también lo que dice mi mamá. Si ahorita me sorprendió ver a Chantal, que le he quedado hasta yo le dije, te quedó súper bien Chantal. Dije, a mí no me van a quedar. Porque yo soy regularmente small. Como dice mi mamá, vienen reducidas las tallas. Si, por ejemplo, tú regularmente eres un small, te recomiendo que te agarres un M. Porque sí vienen reducidas. Por ejemplo, este yo soy small regularmente. A veces dependiendo el estilo extra small o small. Pero en este sí me doy cuenta que vienen muy ajustaditos. O sea, vienen muy reduciditas. Pero están muy bonitas, miren. O sea, realmente trae el diseño de la pompi, miren. Qué bonito el diseño de la pompi. Trae su bolsita. Miren, qué bonito. De la parte de la espalda, no trae nada en la espalda. De hecho, si te fijan, este no trae cuello, no trae gorro. Trae el puro cuellito este. Pero miren, qué bonito está. Ya, esto no más. No lo voy a bajar poquito. Ahí está. Miren. Este también me encantó, este color, miren. Este material es muy diferente al negro. Si se fijan, este material es como, como le comentábamos, como de cedita. Como velvet. Y este es como si fuera toalla. Si se fijan, miren el material este. Pero una toalla como muy finita, miren. Como si fuera bata de toalla, miren. Qué bonito. Yo quiero el negro, dice la Eli. Está precioso, miren. Me encantó. La verdad que este fue uno de mis favoritos junto con el negro. Con el primero que les acabo de... A mí me gusta el azul, dice Rosa. Vayan dejando ahí en los comentarios su favorito. Este te viene también con precio de $140 dólares. El pants. Déjame ver la sudadera. Viene con precio de $140 dólares también. Precio original de la tienda. $140. Entonces, este... Voy a ponerlo acá. Me voy a cambiar ahora un color este. El color gris. Chicos, ¿quieren ver el color gris? Yo voto por el azul, dice Felipe. Ustedes al final de cuentas dicen cuál es el que les... ¿Cuál fue su favorito? Este... Yo de los dos primeros, creo que los dos son mis favoritos. Los dos se ven preciosos. Pero me voy a mostrarles el tercero. Este... Que es el grisecito, miren. El gris es el mismo material que el negro. Pero este no te viene... No te viene casi con brillos. Te viene como con un estampadito. Miren. Te viene con un estampado. Vamos a calárnoslo. Y... Ahorita también me voy a hacer el chantal. ¡Chanty! ¡Chantal! Quiero que... No, no, no. Ponte la sudadera para que lo haces como se te ve el pan y la sudadera. Es otro modelo negro. A ver si tiene chantal. Dice mi mamá que también obviamente en estos pans los puedes usar a tu gusto. Si te gustan muy untados, muy apretaditos, pues usa la talla small. En este caso, si eres small, déjate la small. Pero si te gustan más flojitos, aunque seas small, quédate con un mediano para que te queden más flojitos, ¿no? Mira, chantal es extra small y miren cómo se le ve hermoso el small. ¿Ese fue su favorito, mira? Vóltate para que te vean la espalda. Miren cómo se le ve a chantal. Miren qué bonito está este. Este es otro modelo. BCBG. Trae este diseño como de flores, con brillitos. Este fue el favorito. Acércate más. Este fue el favorito de chantal. De hecho, hasta allá lo trae puesto. Y dijo, mami, yo quiero este, me dijo. Miren las flores. Y miren el gorro. Cuando bajas el gorro, miren el diseño del gorro de la parte de adentro del gorro. Qué bonito. El detalle de la pierna. Párate aquí para que les enseñes el pan, el detalle de la pierna. Miren. Miren el detalle de la pierna. Eso está bien precioso. Trae aquí la marca. En la parte de enfrente aquí, miren. Trae aquí la marca. Se le ve bien bonito con brillitos. Qué bonito está. Te están viendo en Uruguay. Una quince. Ay, ¿a poco ya es la una de la mañana? Una y quince de la mañana aquí en Uruguay. Y yo esperando a verte. Bellísima ropa, bárbara. Muchas gracias. Un fuerte abrazo hasta Uruguay. De Anela Miranda. Un fuerte abrazo, Yanela. Sí, es calidad. Sí, se llama que es súper buena calidad. Qué bonito está este. Este es gris. Es un pants que te viste. Sí, puedes andar con tu pants, pero además bien arregladita. Una maquillada con... No te digo. La de Chantina. La de Chantina que yo tenía. La de Chantina. Miren, este la Pumpe. ¿Cómo se ve? Este es diferente. Trae bolsa, pero miren. Es nada más de las que... Este, si se fijan, no trae diseño. Ah, sí, sí, trae diseño en la pierna. Pero el diseño que trae es como impreso. O sea, es como si fuera una calcamonía, pero con este diseño. Miren, de la manga. No, ni que mucho se ve. No, no, no. Ah, mira. Un detallito de aquí de la manga. Trae su V, miren. Su V de bárbara. Para que me recuerden como el gancito. Miren, qué bonito. Aquí trae la marca. Trae como una pequeña costura aquí que le hace diseño. Ay, está bien bonito. A ver el gorro. Órale, mira. Aquí también trae la marca, miren. Oye, están preciosos, eh. Muy bonitos. Y este... Este creo que también tiene el mismo, mismo costo. Dice, gracias por tu saludo, Bárbara. Sigo organizando y ahorrando para mi primera compra. Yanelia, un fuerte abrazo. Cuentas con nosotros cuando estés lista. Trae el mismo costo del pantalón, 140 dólares. Y el costo de la sudadera, 140 dólares también, chicos. Casi todas vienen marcadas con precio de 140 dólares. Voy a medirme el último modelo que me traje para hacer el super mega haul. ¿Una blusita? ¿Una blusita? ¿Una blusa sencilla? ¿Como cuánto? ¿Unos 40 dólares? No, más. ¿Más? ¿Unos 50? No. ¿Una blusa? Una blusa de esa marca. ¿Sí es cara? Sí, está. Yo no soy muy fanática de comprar esas marcas en las tiendas, chicos. Pero, pues, ahorita que llegaron, pues, me voy a surtir. Me voy a surtir con todos los colores. ¿El Marshall? Dice mi mamá. A ver, ven para que platiques, ándale. Dice mi mamá que hace como, ¿cuántos años? Cinco o seis años. Cinco o seis años atrás, chicos. Mi mamá se compró un set de pants. Dice que se lo compró en Marshall. En Marshall, la cualidad es que en Marshall le encuentras un poquito de todo. De esa misma marca. Son marcas, es más caído en Marshall que Ross, por ejemplo. Ajá. Lo encontré así, negro. ¿En color negro? Negro, lo usé muchísimo. Dice mi mamá que lo usó muchísimo tiempo. ¿Cuánto pagaste el Marshall? No recuerdo, pero cada pieza. Yo creo que lo he pagado, al menos, treinta y nueve dólares, cuarenta y tantos dólares por cada pieza. ¿Cómo cuarenta y tantos dólares por pieza? Me enseño la foto de... Mira, yo tengo un pa... A ver, enséñamelo. La tengo que buscar. Pues búscala, búscala. No se ve mucho. Ándale, enséñale. Mi mamá nos va a enseñar una foto con su pants de esta marca que dice que pagó. En descuento en Marshalls lo compró en cuarenta y tantos dólares la sudadera y cuarenta y tantos dólares el pants. Ustedes saben que Marshalls es como algo como Ross, que te vende ya liquidaciones, ya te vende cosas que ya están descontadas, se puede decir, del precio original de la etiqueta. Entonces dice mi mamá que pagó como cuarenta y cinco dólares la pieza, cuarenta y cinco la sudadera y cuarenta y cinco el pants. Aquí lo padre, chicos, es de que te van a llegar medidas diferentes, te van a llegar colores y estilos diferentes. Así que eso está padrísimo. Va a ser un mínimo de cincuenta piezas, chicos. O sea que básicamente te van a tocar veinticinco pants y veinticinco sudaderas. Así que te va a llegar, todo te va a llegar, por ejemplo, todos nosotros nos vamos a percatar de que te venga la sudadera con su pants. Además, que te vengan diferentes medidas para que no nomás te va a llegar puro small o que te va a llegar puro mediano. Vamos a tratar de variarlo lo más que se pueda para que a ustedes les toque más variedad. Y no solamente de colores y de estilos, pero también de medidas. Dice yo quiero esa mercancía BCBG, dice Leanne. Hay disponible, chicos, nos llegó todo un contenedor, nos llegó todo un cargamento. Nada más que sí les recomiendo que ordenen lo antes posible, chicos, porque se van a agotar. Para el precio que vamos a estar manejando, chicos, se va a agotar rapidísimo. No se ve mucho, pero existe. Ah, mira, mira. Y qué bonita te ves, amá, eh. Ya hace como unos cinco años. Mira el pants de mi mamá, eh. Me lo eché, de velvet, así. Miren, ahí trae la marca. Nomás se le alcanza a ver el BCB. No se le alcanza a ver porque lo trae dobladito aquí. Pero mira qué bonito se le miraba. Oye, ¿y esto fue en una cena, amá? ¿Eso fue en una cena de Thanksgiving, no? No recuerdo, fue cuando con una cena con los amigos. Qué bonita te miras. ¿Qué pasa ahí, a ver? El tiempo pasa. Eso fue hace como cinco años. Por eso sé que las tallas vienen muy reducidas. ¿Qué medida era esto, un L? Un L. ¿Y tú regularmente eres M? Un L. Ok, así que. ¿Quién? Yo quiero otro. ¿Sí? Saludos a la amiga, saludos a la amiga, saludos a la amiga de Chanti, que está, amigo de Chanti, que está mirándole en vivo. Saludos. Muchas gracias, Lian, dice tu mami, qué guapa. Pues miren este, chicos. Miren el, el gris. Se ve bonito el gris también. Miren, chequen, lo pueden abrir. No sé para qué lo quisieran abrir de abajo para arriba, pero lo pueden abrir también así, miren. Para la gente que les gusta andar enseñando ombligo, para las mujeres que les gusta andar enseñando ombligo, miren, se lo pueden subir ahí así. Te puedes poner un top abajo, una blusita abajo o algo, y puedes dejártelo así, por ejemplo, miren. ¿Cómo lo pechamos? Mira. Así. Y se ve bonito así, miren. Así. Qué bonito, ¿eh? Aquí, aquí. Se ve bonito, ¿verdad? Sí. Más sexirrón, pues te puedes, ándale, más sexirrón. A ver, si quieres andar más sexirrón. Ay, guau, mames. ¿Se ve bonito, ¿verdad? Es de Isaac se rayó. Mi mamá, ay, mija, ese Isaac se rayó. Mamá cuerva. Se va a regresar de la bodega ahorita, inmediatamente. Ok, vamos a ponernos el último. Dicen por ahí, una persona comentó que luego en TJ Maxx o en ese tipo de tiendas puedes encontrar. Y aparte no vas a encontrar 50 piezas. A lo mejor encuentras uno, dos o tres, tal vez, cinco, tal vez. Y, pues, eso sería el único detalle, ¿no? Luego, aparte, aquí hay mucha gente que, pues, no van a esas tiendas que están en México, que hay en otros lugares. Y, aparte de todo, al precio que pusieron ahí, este, va a estar todavía mucho más económico. Mucho más económico. Entonces, este, a pesar de que puedes encontrarlos en tiendas como la que acaban de decir o Marshalls, a lo mejor puedes encontrar. Muchas veces, ¿sabes qué encuentras? Que me ha tocado ver, porque sí me ha tocado ver, que encuentras la sudadera, pero no está el pants. Ah, sí, lo único es fuerte. O encuentras el pants y no está la sudadera. Eso pasa mucho en ese tipo de tiendas. Porque muchas veces la gente nomás se lleva la pura sudadera. Porque no ponen el juego, mamita. O no ponen el juego. La sudadera está en la sudadera y el pants está ahí. Exacto. Muchas veces no encuentras la sudadera y no encuentras el pants. Claro, a lo mejor vas a encontrar, vas a encontrar algunas prendas, pero no vas a encontrar 50 piezas así de un, en un solo lugar para que las compres. O a lo mejor vas a encontrar la sudadera L y el pantalón small. O sea, puede también pasar ese tipo de situaciones. Entonces, a pesar de que sí lo puedes encontrar, tal vez, a lo mejor no vas a pagar 140 dólares en Marshalls. Mi mamá pagó 45. ¿Por qué 40 y tanto por la plata? Por pieza. Por pieza. Pon tu pago 45 por la sudadera y 45 por el pants. Pero fue suerte que encontró el set. ¿Verdad? Fue suerte. Ahora, pues, igual, los costos que estamos manejando nosotros por mayorero son mucho más reducidos. Mucho más reducidos. Así que, tú sí vas a querer unos dos. Yo también. Como me quedaron también, yo me voy a quedar con el negro y con el azul. Y yo gris y negro. ¿Tú gris y negro? ¿Y tú, Lucy? Todos me están gustando. Todos. Vamos a mirar el rosita a ver para poder dar una decisión final. Vamos a ver qué tal el rosita, cómo se ve, ¿ok? Yo voy a ponerlo abierto de arriba y abajo. A ver, ¿qué tal el rosa? Este rosa de entrada viene como más calabarra. ¿Tienes más? ¿Tienes más? Más palachas. Más palachas. Más palachas, ajá. Y fíjate que este está ya es muy, está ya es muy y sí se siente más profundo. Pero está también más stretch. Es la pelea más stretch. Es como más, sí. Más. Ven. ¿Párate para acá? Pero te déjame, me voy a ponerla suave. Es que luego, como dice mi mamá, luego puedes andar en sandalias, un juego de pan, un cuadradero ya más arregladita. Oye, dice que ya están marcando teléfonos, si lo puedes confirmar. Porque dice que no, no, este, que está marcando el rosa. Sí, tienen que marcar al 619-905-7853. Oh, qué bonito. Pues sí está bonito, ¿eh? Fíjate que no era uno de mis favoritos. Y mira qué bonito se ve puesto. No, sí me gustó. Creí que no iba a ser por el color. No iba a ser uno de mis favoritos, pero sí, mira. Y la tela es muy stretch, ¿verdad? Huececita, no es delgadita. Wow, sí me gustó este. Miren, miren el detalle que trae aquí. Tenemos una modelo de lujo. Miren, miren qué bonito. El detalle de las letras es como bordado, chicos. Y te viene arriba del bordado, te vienen los brillitos. Veo con su V como manuscrita. Déjame ver si el gorro trae algún detalle. Este no trae detalle de las letritas. Bueno, trae el detalle de la parte de atrás, miren. Sí, en la pierna. Y en la pierna. En la pierna también trae su detalle. Está bonito, ¿eh? Está muy bonito. Así que... Este me gustó, chicos. Me gustó y bastante. Así que, pues a la gente que está entrando a los patrocinios, ¿cuántas personas tenemos? Tres personas. Vamos a dar, chicos, dos juegos. Ok. Dos juegos. Tal vez, ¿cuál tú dices? El negro y el rosa. Exacto. También te va a decir de todo. El negro y el rosa. ¿Les gustaría a la gente que entra a los patrocinios? ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí. Este, dice Rosa. Ya, Bárbara, por favor. Solamente las tres. Ya, por favor. Chicos, pues bueno. Está el negro y el gris, dice la Eli. Este, está muy bonito. Me gustaron. Se me hicieron padres. Traen precio marcado cada uno de 140 dólares. La pieza. Mil. 140 dólares la pieza. ¿Cómo entro a los patrocinios? Dice Giselle. Súper sencillo a los patrocinios, Giselle. Aquí en la parte donde está el en vivo va a haber un cuadrito grisecito a tu mano izquierda que viene con un signo de dinero. Le picas ahí y puedes mandar stickers. De los stickers te pueden salir este, cinco dólares. Pilar ya acaba de mandar su patrocinio. Eddie también. Eddie Pérez. También están dando ya los patrocinios. ¿Qué te parece si damos dos juegos? Sí. ¿O tres? ¿Dos? ¿Qué dice el público? Dependiendo ahorita si se meten más gente para patrocinio. Damos este... Sí, porque está bien bonito. Porque está bien bonito. Pero bueno, si marcas ahorita el número, es de cuenta que te estarías llevando... 140 por 4. Son 400. Son arriba de 500 dólares. Costo original. Costo original. Son arriba de 500 dólares de valor original. 560 dólares. Costos originales. Y este... Te lo estás llevando por un patrocinio de 5 dólares. Con una persona que se la lleve. Así que... Así es, chicos. Pues la verdad que estoy bien contenta. Estoy bien feliz. Estoy súper feliz porque nos está llegando nuestros distribuidores, chicos. Estamos trabajando con unos distribuidores que tienen una línea súper alta en calidades de ropa, chicos. Estoy feliz. Dice Sonia. Muchas gracias, Sonia. Un fuerte abrazo, chula. Mil bendiciones. Muchas gracias. Estamos trabajando con estos patrocinadores, chicos. Estos distribuidores. Entonces, qué buenísima, buenísima ropa nos están trayendo. De hecho, ahora nos trajeron ropa también de niños. Puma, polo de niños y los suéteres y los juegos estos de... Y yo dije, yo tengo que comprar todo el contenedor de los pants y sudaderas. Me encantaron. Y más el costo que vamos a poderles manejar súper, súper reducido, chicos. O sea, una cosa impresionante que no los vas a encontrar. En ningún lugar los vas a encontrar a ese costo. En ningún lugar donde tú me quieras decir, nadie te va a manejar ese precio. Fátima, te recomiendo que llames, llaman directamente. Ahí les van a dar el costo. Lo único que te puedo decir es que va a ser el costo mucho más reducido que en cualquier tienda, que en cualquier lugar donde te van a distribuir por mayoreo. Es lo que te puedo decir, que van a ser costos muy, pero muy reducidos. Muy, pero muy buenos. Hasta un 90% del costo, por ciento de descuento, 90% de descuento del costo original. Es lo único que les puedo decir. Ya hablamos y nos dicen que tenemos que escuchar el precio en el aire. Hijos de sufre. Ay, estos hombres. Ay, estos hombres vendedores. Este, Antonia Esquivel acaba de ponerse también. Dice, número uno, fan número uno. Este, ya también ya te están poniendo dos veces, Antonia, en... ¿Antonia? Antonia Esquivel. Antonia Esquivel. Sí, dos veces. Dos patrocinios. Puso 10 dólares. También dos. Ay, también la Eli. Le está entrando un patrocinio a la Eli. ¡Uh, uh, uh! Ruth Flores también ya está entrando. Luz con uno. Ok. La Eli González con uno. Ok. Luz Encarnación. También. César González. Y ya. Ok. Ahora sí ya vamos a dar el nombre. Vamos a... ¿Cómo vamos a hacer el nombre? ¿Cómo vamos a dar el nombre? No me gusta decir el costo. Ok. Otra vez no. No me gusta decir los costos en los Super Mega Hot, chicos. No me gusta decir los nombres, los costos. Porque tienen que llamar para investigar su orden y todo. Y aparte, es un Super Mega Hot. En los Super Mega Hot no se dicen precios. En los Super Mega Hot se muestra el producto a detalle. Con todos los detalles. En el Super Mega Hot no se vende nada. Se muestra la calidad y todo. Sí. Diles, mándales mensaje, nada más. Ok. Recuerden nuestro trato, chicos. Y ustedes accedieron a ese trato. Y ustedes accedieron de que los Super Mega Hot es para mostrar el producto, mostrar calidad, hablar de costos originales, hablar de las telas. En el Super Mega Hot muestro todo lo que va llegando en el camión, la cierta ropa. Sí, Mari, porque ahí estaban preguntándome de la ropa. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Entonces, ¿cómo es el patrocinio? Dice Vicenta. Súper sencillísimo. O también, importante, la gente que está entrando para ganarse sus dos sets con valor de 560 dólares, por los dos sets, es por los cuatro piezas. Pants y su sudadera, pants y su sudadera. Ok. Es importante que sepan lo que están patrocinando. Para entrar al patrocinio tiene que ser el patrocinio de 5 dólares. Para que sea justo para todos los participantes. ¿Qué tal si gana alguien que puso 2 dólares? Y gana y pues las otras personas van a decir, oye, yo había puesto 5, yo había puesto 10. Entonces, si tú pusiste 2 dólares o 3 dólares, o sea, no entras al concurso porque tienes que ser justo para todos los demás participantes que están dejando su patrocinio de 5 dólares, chicos. Ok. Entonces, este, ahora sí, vamos a empezar a ya sacar los nombres. Ya tenemos, ya tenemos a Eli, la peruana la tenemos dos veces. Elisabel Ramos, no, Elisabel Ramos es dos veces. Edi Pérez, Eli González, César González dos veces, Antonia Esquivel dos veces, Ruth Flores dos veces, Luz Encarnación una vez, María Solís, ahí está ahora sí. María Solís, ya entró con su patrocinio de 5, también Ruth Flores dos, Ruth Flores dos veces, Ruth Flores nada más una vez. Una vez, ok. Ajá. Y Eli, otra vez, Eli Ramos otra vez dejó otro patrocinio de 5. Y Luz Encarnación ya puso, a ver, déjame ver, creo que completó Luz Encarnación, a ver, detérenme, espérenme, déjenme. Nancy Bernejo, ¿la tienes? Nancy. Nancy, 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 no. Nancy Bernejo, Pilar Azua, Pilar Azua. Nancy Bernejo, ¿no? Ajá. ¿Y Pilar qué? Arzua. Arzua. Luz Encarnación dejó dos patrocinios de 2 dólares. Luz Encarnación, ¿de 2 dólares? Sí, Luz Encarnación, te falta un dólar para entrar, un dólar para entrar ya. Luz Encarnación. Ok, creo que ya, ahora sí, vamos a, creo que ya no está viendo más, María Solís, ya no está viendo más. Ahora sí, ya todos los demás que están dejando su hashtag BMW, ya saben, están entrando al otro concurso que va a estar el día domingo, chicos. Es importante que sepan, ¿ok? Ya está corriendo entre todos los videos que ustedes miren, que estén dejándonos bombar. Bien por todos lados, en todos los videos su hashtag BMW, entran al concurso que ya está corriendo de la caja con ropa, chicos, ¿ok? Es importante que sepan. Yo entré con dos, dice la Eli González. Eli González, Eli González. Te tengo una vez, amiga. Te tengo una vez, a ver, déjame checar la otra. A ver, a ver, Eli Ramos es la que sí veo que tres veces. Pero Eli González, a ver, tan precioso. ¿Tú cuál vas a querer, amá? Negro y gris, por más, por más serio. Negro y gris. Ok, yo ya te encontré una vez, Eli González. Amiga, nomás te encontré una vez. A ver, déjame te busco, Eli González. Ah, ya te encontré dos veces, sí es cierto, ya te encontré. Ok. Ya te encontré. Erika Vázquez. ¿Eh? No, tres tijeras. ¿Cuál está ese cuadro? Vázquez. Eli. Eli González, dos veces. Ay. Ok. Ahora sí. Ok. Ahí está, Luz Encarnación. Acaba de entrar tu dólar. Ok. Luz Encarnación. ¿Dónde está? Aquí está, ya entró. Ok. Ok, chicos, ahora sí. Vamos a dar. ¿Cómo vamos a dar los ganadores, Luz? Aquí tienen los papelitos que se cortan. Hay que cortar los papelitos. Es como la copa. Ah, ok, ok. A ver, vamos a poner. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya saben que hasta cuando se cierran las participaciones, hasta cuando ya empecemos a dar los papelitos, ok. Catorce, quince. Dieciséis y diecisiete. Ok. O, diecisiete patrocinios. Tú, tú lo estás hablando. Ah, ok. Los voy, los voy a ir este mostrando, ok. Eli. Ahí está otra vez, Eli. Ella es, ella es, ella es, es, Eli Ramos. Eli Ramos, es ella misma. Eli, aquí está otra vez. Están emocionados, están felices de que nos hayan llegado estos sets, chicos. Están felices. Yo la verdad que estoy súper, súper feliz. Aquí está también Eli González. Hace falta Eli Ramos otra vez, ya. Joaquín Rodríguez también. Yo estoy bien contenta que se hayan llegado estos, esta calidad, vean, ma. Muy buena calidad. Muy buena calidad. Bonitos, diferentes, diferentes medidas. Lo que pasa es que con ese tipo de paz puedes andar de grano, se van a sentir cómodos. Se sirve para invierno, con tenis, en primavera, porque están diferidos. Y hasta en verano, en verano con unas chanclitas. Exactamente. ¿Sí anotaste el último patrocinio que acaba de entrar? No. El último patrocinio es Joaquín Rodríguez. Joaquín Rodríguez. Este, me encanta. Yo ahorita ya ves cómo ando bien obsesionada a andar en panza. ¿Por qué no es cómoda? ¿Por qué ando trabajando mucho? Ando trabajando mucho y hay veces que no se me antoja andar en jeans, no se me antoja andar en nada más que en pants. Porque ando muy activa. Entonces, este, esto me va a caer de lujo, chicos. Les voy a ser yo honesta, chicos. Este, yo a veces voy a comprarme pants. El pants en, por ejemplo, en la Pink, me sale 50 dólares el pants. Y en oferta. Y 50 dólares en la sudadera. O sea, en un set son 100 dólares. Y en oferta, chicos. En oferta. Les voy a enseñar el pants que acabo de comprar. Este no lo agarré en oferta. Este no lo agarré en oferta. Este lo agarré a precio regular de 79 dólares, chicos. Pero me encantó que no trae el nombre sote, que está así chiquito. Y es como un cargo pants. Pero este de 79 dólares, ¿le he sacado de uso, chicos? O sea, yo sé que lo voy a usar mucho tiempo. Una de las ventajas de estos pants es de que no se deslavan, no se hacen feo el material. O sea, te duran, te pueden durar años. Entonces, por eso costean. Hace mucho que no los veo, que no compro, ¿verdad? Pero los que vendían por un portable o Walmart, que son... No sé qué marcas sean, pero son algo muy sencillo. ¿Te salen frutas de 40 dólares? No. ¿Te salen tus 14.99 de la pieza? Erika Vázquez, ahí está Erika Vázquez. ¿Sí? ¿Y en pocas lavadas? Se te deslavan. ¿Te hace el coloteo? ¿Te hace el cuadro? ¿Te sirve para una temporada de invierno? ¿Para andar en la cama? Ándale. ¿Esto, cómo crees? No, pues me atrevo que me duran varios años, porque como no tenía uno, me lo eché. Hasta que me lo acabé. O sea, que sí duran. Si el material es bueno. Sí, es muy buen material. ¿Sí? Yo la verdad, como no lo he calado, no los he echado a lavar, no sabría decirles si duran, si no duran, si no se deslavan muy fácil. Pero, lo vamos a estar calando en estos días. Yo, el material se ve buenísimo. La marca es muy buena. Entonces, este, vale bastante la pena, chicos. Y más por el costo tan, pero tan bajo. Obviamente, recuerden que es costo por mayoreo. O sea, que tienen que llevarse un mínimo de 50 piezas. ¿Ok? Serían 25 pants, 25 sudaderas. O sea, que serían 25 sets, se puede decir. Pero, se te está contando por pieza. Así se nos vendieron a nosotros también, por pieza. No se nos vendió por set, se vende por pieza. Pero, casi todo, 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 te viene con tu pants y viene tu sudadera. O sea, que... Ya pon otro, por favor, dice. Ya ponte otro, please. Erika, este, creo que ya no hay otro. Ahorita, no me traje, no me traje más. Hay más. De hecho, me dijeron que iba a haber como... No, fueron cuatro que yo me puse y el de chantal son cinco estilos diferentes. Sí, pero son cinco estilos diferentes porque hubo dos negros. Dice, yo tengo esa marca, pero no dudes como tú es difícil encontrar el set. ¿Cómo dice? Yo tengo esa marca, pero como tú es difícil encontrar el set. Y aparte que dentro de todo agarraste buen precio. Cuarenta y cinco dólares es muy buen precio. Exactamente. Si te digo, si yo pague, si pagan uno en la PIN, ¿cuánto no salen? Sí, yo estaba con los precios de la PIN. Yo lo compré mucho. Sí, los dijeron así como que, oye, un PIN, ¿un PIN tan caro? O sea, cuarenta y cinco dólares, mami, este, que es buen precio, pero es depende de la tienda en la que en la PIN. Yo les compré el marcha, donde es un saldo, el marcha es el saldo. Sí, marcha es el saldo, sí liquidaciones. Liquidaciones. Liquidaciones de buenas marcas. De buenas marcas. Encuentran muy buenas marcas ahí, pero... ¿Alguien más que vaya a querer entrar? ¿Por qué? ¿Esta también ya? ¿O no? Ok. ¿Alguien más va a querer entrar? ¿En lo que la batimos aquí o ya? Dice, en pesos mexicanos, exactamente, son 105 pesos para entrar a la rifa. Rubia Thai, también Rubia Thai, acaba de meterse. Híjole, a penitas de panzazo pasó Rubia Thai. Ella fue la ganadora del sorteo pasado, Rubia Thai, fue el que, fue la que ganó. ¿Uno nada más? Rubia Thai, sí, uno nada más. Rubia, pon dos. Ya viste que sí ganaste. Pagué 49 más para completar más dos patrocinios, pagué 49 más para completar dos patrocinios, dice Erika Vázquez. Ok, sí la vi. ¿Sí la viste? Sí, sí la vi, 49. Ok. Ok, ya estamos a punto, Erika Vázquez. Ok, ya vamos a hacerlo. Ahorita que entra el de Erika y ya nos vamos, ahora sí. Rubia Thai que gane hasta Sinaloa, dice el Dani Boy. Ahí está, miren. Qué emoción, dice la Eli. Amiga Eli, si ganas, vienes por tus sets, ok. Mañana te dejas venir. Dice, todavía tienes ropa de Banana Republic y Puma. Laura, sí, Laura, y bellísima. Una cosa, pero espectacular. Mamá, ¿tienes ahí tu ropa? Hoy mi mamá llegó, chicos, llegó, no, llegó ayer, pero se vino mi mamá cargada de su ropa Banana Republic y dice, mamá, mija, esto está, pero divino, dice, está hermoso, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Este, y se vino cargada, ¿de qué ropa te viniste cargada, mamá? De JCPenney. ¿Se vino cargada de JCPenney? ¿Se vino cargada de Banana Republic? Tengo aquí unas cuantas. Esta me fascinó. Voy a vender esta, que me fascinó. Mira la que se está con mi mamá. La calidad buenísima. Es como la del vestido rojo, mamá, pero es en blusa. Esta es Banana Republic. Miren, qué costo. Y ahora una en beige, así, en cremita. Mira qué bonito. Está preciosa. O sea, el material también, una súper buena calidad de ropa. Todavía hay disponibles, chicos, así que llamen y metan sus pedidos porque no va a durar mucho tiempo más. Recuerden que para agarrar precio especial con la promoción, porque hay una promoción ahorita de la Banana Republic que viene mixta con también un lote de ropa Puma. Es como puedes agarrar la promoción. Si tú lo agarras separado y si nomás dices, ¿sabes qué? Nomás quiero 50 piezas de banana, te va a salir costo regular, que también está muy barata. O sea, está a precio de mayoreo, pero ahorita hay una promoción que se va a acabar. Yo pienso que al finalizar la semana se acaba esa promoción, que es ropa Puma. Un lote de ropa Puma con un lote de ropa Banana Republic y se te da una súper promoción de 550 dólares de descuento. ¡Qué hermoso pantalón! Vean esta belleza de pantalón. Este es Banana Republic también. ¡Qué hermoso pantalón! Miren. ¡Está bello esto! Ven nomás, precio original de 89 dólares, estuvo en descuento en 48.99, miren. Uy, acaba de entrar Ava Dreams, alcanzó a entrar. ¿Ava? Ava Dreams. Miren esta. Y yo no puedo quedar unas cuantas, mami. Wow, miren el costo. Esas son las que van para atrás, mami. 78 dólares, miren la blusa esta, pero es que es como de sedita, miren esta. Ya sé, Eli, amiga, ya sé que la otra Eli ya tuvo suerte, ya te toca a ti, amiga, ya te toca a ti. Mira este vestido. Pero hay muchos estilos de Banana Republic. Miren esta luz, qué preciosa. Estas las escogió mi mamá para ella. Porque son ya así, la mitad, vuelta, nada pegadito. Ahí está, miren. ¿Ven qué preciosa está? Muy, muy bonito. Ok, ahora sí. ¿Cuál? Los participantes en el patrocinio. ¿Qué colores? ¿Cuáles dos sets van a querer? Ava. Aquí está Ava. ¿Qué colores van a querer? Vayan poniéndole en los comentarios. ¿Cuál de todos los colores que les mostramos van a querer? Hoy me toca a mí ganar, dicen. Dinos tú ahora cuánto cuestan. Rosaura. ¿Quieren atinarle? Y yo les digo si sí o si no. Muy bonita la ropa, BMW. Dicen que quieren... Rosa Rivera, sí, sí está, ¿verdad? Rosa Rivera, sí la pusiste, ¿verdad? Rosa Rivera. Sí, creo que sí está. Ok. Entonces, ¿qué colores van a querer? ¿El rosa? ¿El rosa? El rosita, Barbie, me dice María Reyes. Ya están escogiendo el rosita. ¿O quieren el negro? El negro, miren. Eso está precioso. El gris. El gris. El gris es este. El gris también está bien hermoso. El negro y el gris, dice María Solís. Este también está precioso, el negro. O el azul, que es como material, como de toalla. Miren qué bonito. El negro y el gris, todos están diciendo negro y gris, negro y gris, negro y gris. El negro con gorro para la Eli González, para que lo lleve a la subasta, dice. Todos están escogiendo el negro y el gris. Negro y gris. Negro y rosa. Mucha gente está dejando el negro y el gris. Mira, mi mamá, ya lo está viendo. Miren, miren. Siente, Luis. Es un gris, como moradito, entre gris. De hecho, mucha gente está diciendo el moradito. Yo dije, no, no hay morado. Es que es un gris, como moradito, morado muy bonito. Tan precioso. Es como un gris. Y el azul, esa tela como de toallita, está armando la tela. Sí, ¿verdad? Sí, pero el tono se me hace muy juvenil. Para mí, muy juvenil de la toalla de ropita. Esas son como más. Se ve morado, dice Laura. Sí, sí, es entre, no es gris, es como más tirano morado. Pero es que con la luz así de los ojos, hija, no sé. Es que es como tipo tornasol, o sea, se puede, pasa por gris, pero luego de repente con destellos de la luz es como un... Es como un más moradito. Como un lila oscuro. Sí, se ve más moradito. Más moradito, ¿verdad? En la pantalla se ve morado, dicen. Sí. Pues yo aquí lo veo gris. Es por la luz, no. Que te estaba... Miren. De lejos se ve gris y ahorita yo de cerca ya lo veo y con los lentes se lo ve moradito. Es un morado muy bonito. Sí, está muy, muy bonito. Ok, entonces ahora sí. Dice el negro de pantalón largo, no el corto, dice César. Ok, perfecto. Entonces vamos a dar el negro de pantalón largo. Y pues todos pidieron el gris. Mucha gente dice que el negro y el gris. Ok, perfecto. Entonces para la gente que ya entró aquí, vamos a dar... Ya vamos a empezar porque ya no ha entrado nadie más con patrocinio. Así que vamos a dar el negro y el gris. Ok. Entonces, ¿al número qué? ¿Al número cinco? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿O qué número quieren escoger? ¿El uno? ¿El tres? ¿El cinco? ¿O el diez? ¿Qué quieren escoger? ¿Listos? A mí me gusta el negro y el gris. Sí, todos escogieron el negro y el gris. Saludos hasta Ciudad Obregón. Un fuerte abrazo. Bueno, Pati dice que el número cinco. Dani Boy dice el número diez. César el cuatro. María el cinco. Luis Villaseñor el diez. Y Pati Ríos el número cinco. Todos dijeron el cinco. Ya tres personas seguiditos dijeron el cinco. Nos vamos con el cinco. Ahí va. ¿Listos? ¿Ya dejaron su like? ¿Ya dejaron su like? A ver, vamos a que lleguen a los doscientos likes. Vamos, vamos a que lleguen a los doscientos likes en lo que lo abro. Dios santo, quebró el hielo. ¡La Eli Ramos, amiga! ¡Guau, amiga! Hubieran dicho el uno, ya ven. Hubieran dicho el uno. Eli Ramos. Ahí está, amiga. Tienes suerte, dice. Si hubieran dicho el uno, ya hubieras ganado, amiga. Me faltan más. Ahí está, pues. Todavía estás dentro. Todavía estás dentro. La otra vez yo fui el número uno. Ya sé, Eli. Ahí está. ¿Listos? Ah, ya llegamos a los doscientos veinte likes de volada. Ok. Esto les gusta, ¿verdad? La gente les gusta mucho las rifas. Les encantan. ¿Listos? No manches. ¿Quién? Ay, seguiditas, hijas de su madre. ¡Eli González! El otra Eli. Ya salió la Eli Ramos. Eli González. Hijas de su madre. Trae mi suerte. Deberán irse al casino ahorita, ¿eh? Rápido salieron. Número tres. Gracias por participar, por cierto. Número tres. No puede ser, dice la Eli. Salieron las comadres. ¡Ruth Flores! Muchas gracias por participar, Ruth. Muchas, muchas gracias por participar. Pero no ganaste. Número cuatro. Vamos por el número cuatro. ¿Hubieras participado tú, man? No, no, ni siquiera. No puedo participar en la rifa. Dice, ¡qué noche! Ok, suerte a todos los participantes. No manches. Sí. ¿Este qué? ¿Es el cuarto? Ah, espérate. La primera Eli fue la que puse dos veces. La primera, ¿quién fue la primera? Eli, Eli. La primeritita. Eli Ramos. Ah, pues es ella. Pero no le pusiste apellido. No, pero fue la que tenía acá arriba. Entonces, este tú me estás diciendo que es Eli Ramos. La primeritita fue la primera en la hoja. ¿Es Eli Ramos? Ajá. Es que dije yo, es uno más, dice Eli, no más. Pero fue la primera que, la primera que puso, ¿cuál de las Eli? Fue la primera. Eli Ramos. Ah, pues fue la primera en la lista. Todavía tiene uno más, Eli Ramos. Amiga, todavía tienes uno más. Sí. Este es tuyo. Está diciendo la Luzica, este es tuyo porque este fue el primero, el primer, mira, es el número uno. Ajá. Y tú fuiste la primera que pusiste patrocinio. Ahí está el número uno, mira. Y me dijiste, mire, él llamo Eli. Ajá. Ahí está, Eli. Eli Ramos, si eres tú porque aquí está el número uno. Uno. Y tú fuiste la primera participante, ¿ok? Sí. ¡Uh! Ahora sí, la hora de la verdad. Ya salieron muchos números de ustedes. Yo pienso que les va a tocar ganar con el número cinco. Ya este es el cinco. ¿Listos para ganar? ¿Quién está listo para ganar? ¡Ay! Ya me da nervios sacarlo. Para que luego no digan que no los batí, ¿eh? Que no los mezclé. Ahora tápale, mami, tápale. Tú mami que saca el ganador. No, no, no. ¿Tú sacas el ganador? ¿Tú no? Ahí está. Se van a rayar con estos dos. ¿Qué quisiera hacer yo? Mi mamá quiere dos. Creo que eran los colores que querías. Negro y el gris. Los colores que escogió mi mamá fueron los que escogieron ustedes. El negro y el gris. Dejen sus likes, dejen sus likes, no sean gachos. ¿Listo? ¿Ya? ¿Quieren ver a la ganadora? Pues ganadora. Lo bueno es que va a usarle una mujer, va a ganar una mujer y los va a usarle una mujer. ¡Felicidades! María Solís. María Solís. María Solís, ¿sigues aquí en vivo? ¿Sigues aquí? María Solís, felicidades. Recuerden, chicos, que los que están ganando tienen que comunicarse a la bodega. Tienes que dejarnos, hablarnos y dejarnos tus datos para que te podamos enviar tu caja. Ahora, muy importante, tu caja de tu regalo. Muy importantísimo. Que si vas a querer ordenar algo, se te puede ir tu regalo en tu caja. ¿Ok? Es importante que sepan eso. Que aprovechen que ya están en línea con un representante. Pueden tomarle sus órdenes. Y tu regalo se te puede enviar en tu caja. ¿Ok? De tu pedido. Aquí está María Solís. Muchas felicidades. Muchas gracias por participar. Siempre es un gustazo pasar rato con ustedes y que se la pasen bien. Veo que lo de la rifa les encanta. Luego, luego empiezan a participar. Y aparte que en el Super Mega Hub, pues, les enseñamos toda la calidad de productos. Ahora sí, la pregunta, ya que terminamos aquí la rifa y todo esto. La hora de la pregunta. ¿Cuánto sería buen precio en una caja de 50 piezas? ¿Cuánto sería buen precio la prenda? Considerando que trae precio la etiqueta de 140 dólares cada una. ¿Cuánto sería un precio que dijera? ¿Sabes qué? Pagaría esto y sería bueno porque me quedo con unos, me quedo con los sets que a mí me gusten, vendo el resto. Igual hasta me salen gratis mis sets. ¿Cuánto sería un precio si que dijera? ¿Sabes qué? Yo pagaría... ¿Cuánto, chicos? Pónganlo ahí en los comentarios. Dice Javier unos 27 dólares. Susana Ruiz dice unos 15 dólares la pieza. Yo había pensado 30 dólares la pieza. ¿30 dólares la pieza? ¿Tú habías pensado? Pero no, yo como yo no sé tus precios ni nada. Dice Dani Boy unos 18 dólares la prenda. Tú dices mi mamá que 30 dólares. Tú pagarías 30 dólares. Pero es que tienes que considerar que son 30 dólares por 50 piezas. ¿25 dólares? ¿25 dólares? ¿Tú dices? Mi mamá dice 25 dólares. Esas clientas me gustan. Es más, ¿qué dice mi clienta? David Llevará dice 22. Dice Sara, dice unos 17 dólares la pieza. Dice Luis Villaseñor unos 15 dólares. Eddie 15 dólares. David unos 22 dólares. Rubia Tai unos 15. David unos 22. Nadie, nadie ha dicho el precio. Increíble. ¿Unos 20? ¿20 la pieza ahí se llama? Nadie, nadie ha dicho el precio. Estoy impresionada. ¿20 dólares la pieza se me daría muy buen precio? Estoy impactada. ¿20 dólares la pieza se me daría? ¿20 dólares la pieza se me daría? Regaladísimo. Yo sé que vendrías con 20 dólares, ¿verdad? Pero para lo que cueste, para lo que es, para la marca que es. Aunque sea para revender. Dice mi país, compras esos trajes por 200 dólares. Dice Yanelia, el set, o sea, 100 en la sudadera y 100 en la alpana. ¿Tú la vendes en 20 dólares y ellos la van a revender punto en cuarenta? ¿La están revendiendo en un buen precio? ¡Wow! Y se acercan así, por no sé, pero yo no sé tus precios. Estoy con la vacía. Yo creo que de 30 dólares se me hace un precio un 10, pero como es para revender y es por mayoneo, yo no sé. Tienen que llamar, chicos. Tienen que llamar porque no lo van a poder creer. ¿Ahora no me voy a quedar con la luna? No lo van a poder creer. No lo van a quedar con la luna. Todos están diciendo arriba de 18 dólares. No pueden decir ni siquiera un... Llamen, chicos. Va a estar, van a quedarse con la boca abierta cuando sepan el costo de los lotes. ¿De dónde dijo la persona que en tu país eran 200 dólares? No sé. ¿De dónde eres la persona que dijo que en 200 dólares en... Nomás por curiosidad. ¿De dónde eres para saber si llegan todos estos lotes? Pueden llegar a tu ciudad o a tu país. ¿De dónde fue la persona que dijo que 200 dólares se venden en su país? El set. O sea, el pan y la sudadera se venden en 200 dólares. Yanelia Miranda Blocks. Ella ya ha comentado. Ella es de Nicaragua. ¿De dónde eres? Ya habías comentado tú antes. ¿De dónde? A ver, déjame ahorita me la voy a poner. A ver, vas a ver. Siempre nos contesta. Dice, yo solo puedo pasar 200... Ok, no manches. Ok. Entonces, chicos. No lo van a creer. Tienen que llamar. Tienen que llamar, chicos. Para que ahí mismo les hagan su pedido. ¿Les parece? Ay, no me enfocé con la curiosidad. No, es que ya... La curiosidad mató al gato, chicos. Dice Sonia, 25 dólares la pieza. Da Linda, da Linda Floricia, 21.75 la pieza. Dice la Eli. No saben, no saben los que están vendiendo. ¿No les avisaste? ¿Qué? Sí. Mira, me contestó aquí, Gaúl. Ya están chamichando. Me gustó óquido. Ok. Bueno, pero es que si digo el precio, me los van a... Me los van a agotar de ahora a mañana. ¿Y está bien o está mal? Pues de no chanza de perdida. De organizar los lotes de perdida. Hijo de su madre, nos los van a agotar. O sea, nos los van así a arrebatar. Si digo el precio en vivo. Mejor que llamen. Sirve que no se saturan tanto las llamadas. Es que están ridículamente baratos. Sí, miren. Aquí están donde contestó. Mira, ahí dice. Ok. Ya, mis chicos, ordenen su pedido. No se queden sin su pedido de pants y sudaderas. Marca BCBG. ¿Ok? Los quiero muchísimo. Dios me los bendiga. Ustedes saben que siempre estamos buscando buena calidad, buenas marcas, los mejores precios para que ustedes puedan usar, también agarrarse para uso personal. O sea, aquí acuérdense que no solamente todo es negocio. Aquí también hay que surtirnos. Hay que cambiar nuestro... Me consta ahora, me quedé gratamente, me quedé gratamente orgullosa, que va a ganar el precio, porque dice, mamá, es que es la madre. Ah, es que le tocó ahora, le tocó estar ahora con una de las inversiones que estaba haciendo. Es que me interesa, dice, que mis clientes, dice, que agarren con los precios, que puedan ganarlo. Sí, 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 pues es que nos estás platicando. Así es. Así es, chicos, pues, me paso a despedir. Dios me los bendiga. Llamen, llamen y agarren su caja de 50 piezas, de 50 piezas y pues serían 25 sets, chicos. ¿Ok? Súper, súper, súper económico, chicos. No lo van a poder creer. ¿Ok? Dios me los bendiga en abundancia, éxito masivo en todo lo que hagan. Dios me los bendiga y nos vemos, pues, en el siguiente video. Llamen, ya están tomando pedidos. Ahorita los representantes de ventas están sometiendo sus pedidos. Los quiero muchísimo. Bye, chicos.